Constitución Política de la República de Nicaragua Título IX División Político-Administrativa Capítulo I de los Municipios Artículo 175 El territorio nacional se dividirá para su administración en departamentos, regiones autónomas de la Costa Caribe y municipios. Las leyes de la materia determinarán su creación, extensión, número, organización, estructura y funcionamiento de las diversas circunscripciones territoriales.